Santandreu presenta las más leídas de telereportaje de hoy martes 28 de mayo. Giran orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y arrestan al dueño de altos hornos, Alonso Alcira. Ambos son señalados por actos de corrupción. El gobernador, Adán Augusto López Hernández, informó que a partir del 3 de junio se abrirá un módulo para recibir los currículums de los interesados en laborar en la refinería de Dos Bocas. Pochimovilistas y choferes de combis de la Huasteca y playas del Rosario se manifestaron en periférico frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Protestaron por los permisos temporales que le otorgaron al transmetropolitano Parrilla para que trabajen con unidades urban. Trabajadores adheridos al Issste protestaron a las afueras del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgel debido al anuncio del gobierno federal del recorte de al menos 3.000 empleados. La Comisión de Quejas del INE determinó que las ruedas de prensa matutinas de López Obrador son propaganda gubernamental, por lo que suspendió su transmisión en seis estados con elecciones. Rescatan a siete crías de Sarigüeya en Plaza Villahermosa tras la muerte de su madre. Los ejemplares fueron entregados a biólogos del Museo La Venta. Y en la imagen del día, la Laguna de las Ilusiones es hogar de gran variedad de aves como estas garzas que suelen pescar en las orillas de este cuerpo de agua.